... Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida un día más ...en esta jornada para compartir nuestro programa Línea Abierta ...ya saben y se lo he contado en estas últimas semanas que le había puesto falta al alcalde ...me ha abandonado durante tres semanas, ni más ni menos ...es cierto que me ha dejado bien acompañada y me ha mandado a concejales maravillosos ...pero yo le he puesto falta, ustedes lo saben que le he puesto falta ...ya hoy se ha dignado venir Víctor, buenas noches Buenas noches, Ana Abandonada totalmente, abandonada Bueno, lo primero es que estoy encantado de estar de nuevo aquí contigo ...y bueno, tampoco abandonada ...para que veas que hay que dar también juego al resto de compañeros y compañeras ...yo no tengo tampoco ningún afán de protagonismo ...y me pareció interesante que Benalmadena también conociese vuestros televidentes ...pues otras facetas de la gestión ...en las que se está trabajando muy concienzudamente ...y de forma muy... con mucho compromiso ...y quería que también ellos tuvieran la oportunidad ...de explicar qué se hace en Benalmadena además de dirigir la alcaldía y la gestión de una forma más general Encantada de que hayan compartido también un ratito con nosotros aquí en este programa ...vayamos a hablar de los temas que tenemos de actualidad ...en este verano pues el plan de playa segura que se ha puesto en marcha ...está teniendo tanto éxito que podemos decir que junto con Nerja Benalmadena es uno de los municipios que está llevando mejor y que cumple todas las medidas de seguridad ...con respecto a este plan de playa Sí, cierto, además esos son datos que nos dio la delegada del gobierno ...eran datos que ellos obtuvieron de sus informes diarios ...y de los balances que les van haciendo los distintos encargados, coordinadores ...y los propios auxiliares de playa ...y venían a decir algo así como que Benalmadena y Nerja tenían un mayor cumplimiento ...de los preceptos o del concepto de playa segura ...que es el sinónimo mediante el cual la Junta Andalucía hace referencia a tener unas playas de calidad ...y además unas playas seguras de cara a los turistas, a los visitantes y a los bañistas A nosotros nos llamó mucho la atención porque de todo el litoral malagueño ...especialmente la delegada del gobierno hacía hincapié en Benalmadena y Nerja ...como municipios ejemplares de cara a cumplir ese tipo de preceptos ...y fijaros que nosotros ya pusimos en marcha un dispositivo ...que cuenta con el área de emergencia del Ayuntamiento de Benalmadena ...con un aumento en un 20% en la plantilla de los socorristas de playa ...con informadores municipales, con la policía local ...y con un equipo de desinfección e higienización ...que a diario limpia pasarelas, barandillas del paseo marítimo, duchas ...para dar imagen de playa segura donde del COVID nadie estamos libres ...y propagarse parece ser que es bastante sencillo ...pero si minimizamos los riesgos, si ponemos medios para que ello no ocurra ...podemos dar una imagen de seguridad que es prácticamente lo que busca el turista o el visitante ...y siendo un municipio turístico en el que necesitamos dar imagen de seguridad ...y de higienización, limpieza, de que cumplimos todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias ...para nosotros es importante tener unas playas que entraran en ese ámbito de la seguridad ...y a todo este dispositivo que pusimos desde el ámbito municipal ...pues se sumó los 70 auxiliares de playa que le correspondían a Belal Madena ...según el dispositivo playa segura que ponía en marcha la Junta de Andalucía ...y ese ha sido el complemento perfecto para poder controlar el aforo de nuestras playas ...y para poder garantizar que en nuestras playas se mantiene un distanciamiento social ...y ahora además que se cumple con la necesidad de llevar mascarillas ...eso lo puso en valor la delegada del gobierno, nosotros le agradecimos que la Junta de Andalucía pusiera en marcha esa medida ...y estamos tratando de dar pues eso, imagen de municipio seguro ...y fijaros que además se lo comentaba la delegada del gobierno ...que hace unos días salió en la portada de un periódico sensacionalista británico en el S.A.N. ...pues algo así como que Belal Madena impedía la entrada a los turistas británicos a sus playas ...y que en sus playas no podían entrar los turistas británicos y aquello que lo vendían como si fuera una debilidad ...como si fuera una amenaza porque prácticamente decían o invitaban a sus turistas que no vinieran a Belal Madena ...porque no iban a poder entrar a las playas, yo lo defendí de que eso era una oportunidad ...y de que lo que había que hacer es darle la vuelta a ese mensaje y decir que afortunadamente en Belal Madena ...se están cumpliendo las medidas que reclaman los turistas y los visitantes en cuanto al distanciamiento social ...y al uso de mascarilla y estamos tan concienciados que nuestras playas no se llenan ...nuestras playas se agota el aforo pero cuando se agota el aforo tenemos la capacidad de enviar ...gracias al auxiliar y gracias a nuestros informadores al bañista, lo podemos enviar a una playa cercana ...a 100 metros en una dirección o en otra pero siempre garantizando que los bañistas tienen ese distanciamiento social ...y eso creo que es importante y se lo decía al sector hotelero vendamos esa imagen de marca ...vendamos que en Belal Madena nos preocupamos por la salud de nuestros turistas, de nuestros visitantes ...y de hecho además estos días atrás que he estado visitando distintos hoteles del municipio ...y comprobando como están siendo los protocolos que están poniendo en marcha nuestros empresarios ...que están haciendo un esfuerzo enorme por dar esa imagen de un establecimiento, de una infraestructura hotelera segura ...donde existe distanciamiento, donde todo está higienizado, donde que el virus se propague ...es muy pero que muy difícil y a ese esfuerzo y a ese compromiso de la planta hotelera pues tenemos que sumar ...como he dicho antes el esfuerzo y el compromiso de la administración pública en este caso con las playas ...que son las que hemos tratado de que aparenten lo más saludable, lo más sana y lo más limpia posible de cara a nuestros bañistas ...desde luego en este momento que estamos viviendo el que se muestre a Belal Madena como una de las playas ...o las playas de Belal Madena como las que están llevando a cabo y acometiendo todos los procesos de higienización ...y todas las medidas de seguridad mejor es un salvoconducto maravilloso para la llegada de gente, de turistas y de españoles ...pero también hay otro aspecto importante en este tema como son las banderas azules ...que este año se han vuelto a izar en las playas de Belal Madena ...también por supuesto y no quiero olvidar Ana, si quiere ahora entramos en el tema de las banderas azules ...estaba pensando, porque existe la queja en redes sociales de algunos vecinos y vecinas ...que creen y lo hablaba por ejemplo con la apertura de los parques ...o lo hablaba por ejemplo hace unos días alguien me preguntaba por qué en Belal Madena el polideportivo está cerrado para jugar al fútbol ...cuando en otros municipios aledaños ya está abierto y todo ...yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, de calma y de prudencia en Belal Madena ...sabemos lo que estamos haciendo y diría y lo digo sabiendo que no me equivoco ...de que estamos cumpliendo con las normas sanitarias y con las recomendaciones por encima de cualquier otro municipio ...y pongo el ejemplo de los parques infantiles que lo hemos abierto esta semana ...pero lo hemos abierto una vez y hemos podido garantizar que a diario se higienizan y se desinfectan ...no quiero que nos pase como otras ciudades que abrieron sus parques infantiles ...y que al mes o a la semana han tenido que cerrarlo porque aquello era un nido de virus ...era un foco de infección ...nosotros en Belal Madena quizás no vamos al ritmo que van otras ciudades porque somos bastante más prudentes ...pero garantizamos que cuando una infraestructura pública se abre, se abren con las garantías ...eso es muy importante ...eso es importante, no nos preocupamos por la salud de nuestros vecinos y vecinas ...pero en cuanto a lo que te comentaba de los partidos de fútbol, las pachangas ...alguien me preguntaba, bueno y si en Torremolinos o en Málaga están jugando al fútbol ...por qué en Belal Madena no se puede jugar ...y daba una explicación y es que es verdad que el deporte federado si está permitido ...o el deporte profesional si está permitido pero el deporte de aficionados de momento no ...y de hecho hace unos días hacía referencia a una noticia que publicaba un diario de ámbito provincial ...mediante la cual el Ayuntamiento de Málaga ya estaba denunciando a clubes deportivos ...porque estaban alquilando sus pistas para que jugaran pachangaes, para que jugaran grupos de aficionados ...porque hay que llegar a esa situación, por eso en Belal Madena hemos sido quizás excesivamente prudentes ...y por eso estamos cumpliendo las normas y por eso no llegamos al nivel de imprudencia ...que están cometiendo otras ciudades del entorno ...y luego si quieres hablamos de esa posible rebrote que durante unos días se habló ...que ocurría en Belal Madena ...el caso es que, y volviendo a la pregunta que me lanzaba, el caso es que tenemos playas seguras ...y tenemos además playas de calidad y eso es lo que refleja las banderas azules ...si antes hablábamos de que nuestras playas, como dijo la delegada del gobierno, eran playas ...que se cumplían con las recomendaciones sanitarias, ahora podemos decir también que son playas de calidad ...porque el distintivo bandera azul precisamente premia el tener unos determinados servicios ...como la accesibilidad, como servicios de ducha, playas adaptadas, socorrismo, etcétera, etcétera ...pero además de calidad, y creo que al medir esos servicios es lo que nos permite revalidar las banderas azules ...que es uno de los distintivos con más prestigio del mercado y de cualquier litoral europeo ¿Realmente las personas cuando vienen al municipio, cuando vienen a una playa, se fijan en lo de las banderas azules? ¿Es un atractivo más para nuestras playas? A ver, esa pregunta, yo también me la hago, y es una pregunta muy recurrente porque recuerdo aquí gobiernos anteriores al nuestro ...que cuando no se conseguían las banderas azules decían, si es que no vale para nada, total, conseguirla o no ...si luego al final, recuerdo un concejal que había de playas que decía, si las banderas azules nadie se fija en ellas ...qué más da tenerla o no tenerla, sin embargo cuando las tienes las pones en valor, que es lo que hacemos todos ...pero la realidad, la realidad es que cuando consigues el galardón de bandera azul apareces en un informativo de ámbito nacional ...y cuando vas a un destino turístico te dice rápidamente el buscador tal, pues el hotel de 5, de 4 estrellas tal, playas con bandera azul tal ...algo tiene que servir, no creo que el turista y el visitante vaya precisamente mirando si está puesta o no la bandera azul ...pero si es verdad que la publicidad que te otorga el distintivo y luego además de ser una, digamos, una forma de autoimponerte ...que vas a mantener la calidad en los servicios que se dan a la playa, con lo cual yo creo que es interesante mantenerla ...si, totalmente, lógicamente y eso hace que la cuidemos más y que estemos más pendientes y que... ...para llegar, claro, para llegar a ese reconocimiento. Hablando de conciencia y hablando de playas de calidad, si no me equivoco ...se ha solicitado, se ha pedido o estamos a punto de conseguir el sello de calidad del ICTE, que es el Instituto para la Calidad Turística Española Efectivamente, yo creo que se va a ser la guinda que finalmente remate el pastel, el Instituto de Calidad Turística es, digamos, el encargado de poner en marcha ...todas las guías y recomendaciones para los distintos ámbitos relacionados con el turismo, digamos que ha sido el Instituto quien sacó la primera guía o protocolo ...de hoteles, de piscinas, de playas, de lugares públicos, cuáles eran las recomendaciones y cuáles eran los protocolos que había que seguir ...y puso en marcha este sello de calidad que Benalmádena ha solicitado y que en unos días nos van a otorgar Estuvieron haciéndonos el examen, la consultora y nos sacó cuatro o cinco cositas fácilmente subsanables que vamos a subsanar durante los próximos días ...y con ese distintivo, pues es el mayor, digamos, distintivo, además homologado por la Unión Europea ...que permite, pues, digamos que ofrecer o lanzar un mensaje de que las playas de Benalmádena cumplen con lo que la Unión Europea está pidiendo en cuanto a prescripciones ...para combatir la expansión del COVID, ¿no? que estamos cumpliendo con todas las normas que se nos exigen, ¿no? ...con lo cual es otra seña más, otra señal más de que estamos cumpliendo con lo que nos piden las autoridades sanitarias, pues, para tener unas playas seguras, ¿no? Hemos puesto, digamos, toda la carne en el asador, ¿no? y además, no sin esfuerzo y no sin, digamos, un compromiso importante por parte de la delegación de playas y por parte de todo el equipo de gobierno, ¿no? ...esto supone, además, unos costes añadidos que no tenemos previstos desde la Administración, ¿no? pero que entendemos son importantes en estos momentos en los que estamos, ¿no? Nuestra industria es el turismo y cuanto más imagen de seguridad demos de cara al turismo, más fuertes somos en el mercado en el que competimos, ¿no? y ahí tenemos que estar, ¿no? Está claro que este año todo el que sale de viaje, lo primero que mira es eso, cómo está la situación con el coronavirus, cómo están las playas, cómo... Eso es lo que se está mirando y si tenemos todos estos certificados y todos estos sellos de calidad, desde luego tendremos más afluencia de público, tendremos más posibilidades de que vengan aquí los turistas Que, por cierto, ¿cómo está la situación actualmente? Bueno, la situación está complicada, es verdad que empezamos con mucha ilusión y aquí sí quiero lanzar un mensaje a los medios de comunicación, no a todos, ¿no? Pero hay algunos medios de comunicación que son más alarmistas que otros, ¿no? Y tenemos que huir un poco de ese sensacionalismo, ¿no? Yo sé que a veces una noticia, según como se cuente, vende más o menos o te atrae a más o menos espectadores, lectores o oyentes, ¿no? Pero tenemos que ser serios cuando hablamos de nuestra industria, ¿no? El turismo hoy por hoy y en la situación en la que estamos se basa en la confianza, ¿no? Hace un momento te hablaba de un caso aislado de COVID que ha habido en Benalmádena y hemos tenido que ver desde la institución como algunos medios de comunicación lo vendían como si fuera un rebrote, ¿no? Un rebrote en Benalmádena, ¿no? Sí, además el titular era espectacular, ¿no? Claro. 60 personas aisladas por un rebrote en Benalmádena. Claro, y eso al final, pues, ha trascendido y se han anulado muchas reservas que había para esta semana en Benalmádena. Lo cual es doloroso porque va contra la riqueza y contra la creación de empleo, ¿no? Y al final, ¿qué ha ocurrido? Al final lo que ha ocurrido es que una menor a la cual se le hizo la prueba y dio positivo, que además venía derivado de uno de los rebrotes que había habido en Málaga Capital, pues fue a un instituto a dar unas clases particulares y el protocolo exigía, pues, a todas las personas que estuvieron en contacto, pues, hacer las pruebas y en tanto y en cuanto no tuviéramos los resultados, pues, aislarlas, nada más. Ni rebrote ni nada parecido. Se han hecho seis pruebas a seis personas que estaban muy cercanas a las chicas en cuestión y han dado todas negativos, con lo cual, lo que hay es un caso aislado. Pero por un caso aislado no podemos lanzar el mensaje de que hay un rebrote en Benalmádena porque, digamos que el daño a la marca es muy difícil luego de recuperar, ¿no? Y ahora eso queda ahí para el resto de semanas que quedan de cara al verano, ¿no? Y nos hace un daño tremendo. Por eso, digo, desde los medios de comunicación, responsabilidad. Responsabilidad, sentido común y mensajes claros y concisos, sin alarmismo, sin sensacionalismo y sabiendo, pues, evidentemente, estamos en una situación de pandemia global. Ahora estamos mucho más preparados de lo que estábamos al principio de la pandemia y por eso los ciudadanos deben de estar tranquilos. A nosotros, a los vecinos, vecinas, a los ciudadanos y ciudadanas, se nos han pedido una serie de normas. Llevar mascarilla, distanciamiento social, lavarnos las manos constantemente. Si somos capaces de seguir estas normas, las administraciones van a dar respuesta a cualquier foco, a cualquier problema, a cualquier incremento del número de contagiados porque estamos mucho más preparados de lo que estábamos hace seis meses. En marzo, en España, había 3.700 unidades de UCI, aproximadamente. Ahora hablamos de que hay 6.000 unidades de UCI en todo el país. Todas las administraciones tenemos estos cajes de mascarilla, de gel hidroalcohólico. Tenemos conocimiento que hace seis meses no teníamos sobre cómo evoluciona y cómo se contagia la enfermedad. Y todo ese conocimiento y toda esa preparación que tenemos ahora está a disposición de que no ocurra lo que pasó en marzo. Entonces, tranquilidad a los ciudadanos y ciudadanas porque las administraciones estamos trabajando y lo que se ponen en marcha son protocolos, protocolos de actuación. Ya sabemos cómo se contagia el virus, es muy contagioso. Entonces, en un momento que se detecta un caso, para las personas que han estado relacionadas, se les coge, se les confina o se les pone en cuarentena durante dos, tres días, no más, que es el tiempo en el que se le hace la prueba. Y si da negativo, no pasa absolutamente nada. Volvemos a la normalidad, pero si alguna de esas personas da positivo, pues se hace el protocolo con esta persona y con lo que hay alrededor. Pero gracias a ese conocimiento y gracias a los medios que hoy por hoy tenemos las administraciones, podemos estar mucho más tranquilos. Esa tranquilidad debe servir para generar confianza y para que la gente dentro de esa confianza podamos emprender una vida dentro de una nueva normalidad. Y aquí sí tengo que decir que el presidente del gobierno y el gobierno en cuestión fue muy inteligente al poner este apelativo, ¿no? Nueva normalidad. No es una normalidad como tal, pero es algo nuevo, pero dentro de esa normalidad podemos trabajar, podemos salir, podemos consumir, podemos hacer turismo dentro de esa nueva normalidad, cumpliendo con las normas que se nos piden. Por lo tanto, alcalde, por dejar claro el tema de ese brote del que se hablaba en Benalmádena, solo hay una persona, una niña, que ha dado positivo, el resto de personas que se le ha hecho la prueba ha dado negativo y las 60 personas que se hablaban que estaban aisladas, esto... Ya ha vuelto a la nueva normalidad. Vale. Nueva normalidad. O sea, que ya han vuelto a la normalidad sin problema. Sí. Bueno, pues seguimos hablando porque no tenemos otra cosa en estos últimos meses que siempre llegamos al mismo punto... Al mismo sitio. ...que es hablar del COVID porque es la actualidad que tenemos desgraciadamente y desde el ayuntamiento se siguen haciendo esfuerzos para que las personas que lo estén pasando mal por esta pandemia, pues tengan las ayudas adecuadas, sobre todo esas personas en riesgo de exclusión y, si no me equivoco, el ayuntamiento, a través de derechos sociales, ha puesto una nueva partida para ayudar a estas personas. Bueno, seguimos trabajando y de forma muy directa con la cobertura social, ¿no? Era uno de los ámbitos en los que queríamos reforzar los servicios, ¿no? Porque en su día, cuando hablamos de organizar cómo debía ser la actuación de la propia institución de cara a esta nueva circunstancia que era la pandemia, pues dividimos los ejes de actuación en cuatro ámbitos, ¿no? La contención de la pandemia, mediante la cual tratamos de mantener a la gente en casa, de desinfectar, higienizar, de, digamos, impedir que la gente saliera a la calle, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Y luego hablamos también otro de los ámbitos que era la cobertura social, otro ámbito que era el de las ayudas y la fiscalidad, y otro ámbito que era el día después, ¿no? Cómo íbamos a reactivar, ¿no? Luego el tejido productivo y económico de la ciudad, ¿no? Y esa cobertura social seguimos trabajando en ella, ¿no? Reforzamos los servicios sociales, pasamos de tener cuatro UTSs, actualmente tenemos siete UTSs, para quien no sepa lo que es una UTS, es una unidad de tratamiento social, y dentro de esas unidades, pues, trabaja un trabajador social, un psicólogo, un pedagogo, y hay un equipo multidisciplinar que trata de ayudar a las personas en situación o en riesgo de exclusión social o familias vulnerables a buscarle cobertura social o ayudas, pues, para poder seguir con su vida, ¿no? Y ahí sí hemos reforzado los servicios sociales, pasando de cuatro a siete UTSs, hemos contratado trabajadores sociales, hemos aumentado el número de auxiliares administrativos y hemos puesto un técnico de la Administración General y una nueva dirección al frente de los servicios sociales, ¿no? Y ella ha permitido que desde el mes del marzo hasta ahora hayamos incrementado el gasto en 400.000 euros, ¿no? Hablamos de que han sido 100.000 euros en transferencias directas a colectivos y aquí en esas transferencias directas tenemos la que se hizo para Cruz Roja, luego se hizo una transferencia para Acesol y otra para AFAP, la Asociación de Benalmádena de lucha contra el Alzheimer y otras demencias, ¿no? Luego también se han estado trabajando con ayudas socioeconómicas, con ayudas familiares y con ayudas de emergencia, ¿no? Y además de ello se ha incrementado el número de ayudas que se están otorgando, ¿no? Todo esto además en un contexto en el que durante las primeras semanas los servicios sociales prácticamente trabajaron para dar lotes de alimentos a las familias que de un día para otro se encontraron en situación de desempleo, confinados y sin medios para poder llenar su nevera, ¿no? Y eso desde servicios sociales se puso en marcha un amplio dispositivo que permitió ayudar a más de mil familias llevando lotes de alimentos periódicos a sus casas, ¿no? Lo cual ha ayudado mucho a mantener la cohesión social, ¿no? Pero una vez superado esa etapa los servicios sociales se han ido transformando a lo que realmente necesita el ciudadano, ¿no? Pues tenemos muchas dificultades y muchas necesidades desde el pago de recibos de luz, de agua, el pago de la hipoteca, el pago de determinados impuestos municipales o hasta las ayudas para los estudiantes, en fin, son muchos los ámbitos en los que estamos trabajando y en los que se está poniendo toda la maquinaria de los servicios sociales pues para dar esa cobertura. Creo, y eso lo digo, en Benalmádena, pues efectivamente cubrir toda la necesidad es muy difícil, pero no solo en Benalmádena, sino en cualquier ciudad de este país, ¿no? Pero nosotros no tenemos colas del hambre, esas colas del hambre, y lo digo porque en otras ciudades sí existen, hemos conseguido atajarlas en Benalmádena, ¿no? Y es verdad que nuestros servicios sociales puedan tardar más o puedan tardar menos en dar ayuda, pero se trata de ayudar a todo el mundo. Lo que quiero que entienda la gente también es que hablamos de que nuestros servicios sociales están dimensionados o estaban dimensionados para dar cobertura a un número de familias y que eso no solo se ha duplicado o triplicado, sí, que además se ha quintuplicado, ¿no? Y que se trata de dar cobertura, pero creo que estamos trabajando, me siento satisfecho, ¿no? Con todos los grandes profesionales y con la delegación en su conjunto que está haciendo un esfuerzo enorme, ¿no? Y un trabajo formidable para dar cobertura a todas las familias y a todas las personas que tienen una necesidad en Benalmádena, ¿no? Si hay alguien que nos está viendo y está diciendo, bueno, pues yo tengo necesidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que dirigir? Porque estoy pasando una racha muy mala económicamente. Bueno, hay una parte principalmente y es, las personas tienen cierto apuro, ¿no? Sobre todo cuando nunca han necesitado los servicios sociales, acudir por la puerta de entrada a los servicios sociales no es fácil, ¿no? Ahí necesitamos un poco el autoconvencimiento de cada cual. Y el pudor de... Y superar ese pudor, pero veréis que los servicios sociales están para ayudar a la gente, ¿no? Y que además están para ayudar en un momento puntual, no pueden ser el medio de vida de una persona o de una familia porque en ese caso fallaríamos porque no podemos mantener a las familias de forma eterna, pero sí tiene que ser la herramienta que ayude a activar a personas que se encuentran en un momento de dificultad, ¿no? Y bajo esa premisa, cuando alguien tenga una necesidad, lo que tiene que hacer es acudir a los servicios sociales, ¿no? Bien a través de un número de teléfono o bien a través de la puerta de entrada, ¿no? Y solicitar esa ayuda, ¿eh? Todos nos hemos encontrado alguna vez en una situación de flaqueza o de dificultad laboral o con un problema y tenemos que superarlo y pedir la ayuda donde realmente hay que pedir la ayuda, ¿no? Que es en los servicios sociales. Y nuestros trabajadores sociales son bastante discretos, ¿no? No van a poner a nadie en un umbrete ni vamos a hacer un escarnio público de que porque alguien vaya a los servicios sociales, al contrario, se le trabajará, se le ayudará, se le hará una evaluación de sus necesidades y se le solicitará la ayuda. Fijaros el remisa, que es la renta de inserción de Andalucía, que además viene incluida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, es una, digamos que es una prestación de 450 euros, ¿no? Posiblemente muchos de los que ahora son beneficiarios de ella, hace seis meses pensaban que no le van a necesitar nunca, pero se ven en una situación en la que necesitan un ingreso en sus casas porque o bien eran trabajadores fijos discontinuos y no han podido acogerse a ningún tipo de ERTE, o bien trabajaban en un mercadillo que suele ser un trabajo bastante precario y no tienen a lo mejor un seguro o bien eran autónomos y se han encontrado en una situación de dificultad. Pues que los servicios sociales te arreglen el ingreso mínimo vital o el remisa o la renta de inserción de Andalucía o te permitan una ayuda para el alquiler, oye, es un respiro, ¿eh? Es un respiro para pasar dos, tres meses, cuatro meses y esperar que esta situación mejore para poder volver a trabajar. Así que desde aquí el mensaje es que superen ese pudor, que si alguien tiene una necesidad, que acude a los servicios sociales, que están para ayudar y que trataremos con la mejor sonrisa de dar una respuesta a su necesidad, ¿no? Evidentemente habrá veces en las que nos equivoquemos o no lleguemos con la suficiente agilidad con la que no gustaría llegar, ¿no? Pero los servicios sociales están muy, pero que muy comprometidos, y lo digo en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la delegación, de la parte política y de todos los técnicos de la misma, ¿no? Estamos muy, pero que muy comprometidos con la ciudadanía de Belal Madera. Y este mensaje quiero que quede meridianamente claro. Y ahí estamos trabajando y por eso hablaba de que en los últimos tres meses han sido casi 400.000 euros los que hemos llegado a repartir entre vecinos y vecinas que tenían necesidad. A veces a través de transferencias directas a colectivos y a veces, pues como he dicho, con ayudas tramitadas para nuestros ciudadanos, ¿no? Y otro tipo de ayuda que también se pone en marcha y que puede beneficiar a muchos benalmadenses y muchas personas que viven aquí es el plan de empleo que va a poner en marcha el ayuntamiento, aparte del que tenemos del plan de empleo de la Junta de Andalucía, el famoso aire se llama. Claro, pero fijaros, estamos hablando ahora mismo de superar ese pudor, ¿no? Para quien no había sido capaz aún de ir a solicitar a los servicios de social ayuda, ¿no? Ahora vamos a destinar un millón de euros para un plan de empleo que pone en marcha el ayuntamiento de Belal Madera. Nuestra idea, si todo sale bien, es que a partir del 1 de octubre se pueda ya una vez seleccionadas las personas empezar a trabajar. Calculamos que más de 100 personas se van a beneficiar de este plan de empleo, ¿no? Además se le exige una serie de requisitos, ¿no? Pero es que para acceder a ese plan de empleo, que en las próximas semanas se hará pública la convocatoria, tienes que tener una evaluación de los propios servicios sociales municipales, ¿no? Entonces, de ahí que haya que ir y que te hagan constancia de que tienes una necesidad para que cuando pongamos en marcha ese plan de empleo podamos tirar de ti, pues para poder de una forma u otra beneficiarte, ¿no? Y en ese sentido, por parte del ayuntamiento de Belal Madera es un millón de euros lo que ponemos en marcha y por parte de la Junta de Andalucía creo que era un millón y poco también lo que se ponía en marcha. Lo que pasa es que el plan de empleo de la Junta de Andalucía empezará también octubre, noviembre, pero el grueso de su financiación la tendremos para el próximo año, que será cuando se contrate a la mayoría de las personas. ¿Con esto qué pretendemos? Pretendemos, pues como he dicho, tenemos un amplio abanico de ayudas donde vamos a tener incentivos para los autónomos, para la planta talera, las ayudas sociales de las que estamos hablando y por supuesto planes de empleo y todo ello dentro de una estrategia común de reactivación del tejido productivo y económico del municipio, ¿no? Entonces, la idea es que de una forma u otra los ciudadanos, las familias de Belal Madera nos vayamos beneficiando aquellos que tienen dificultades de una u otro tipo de ayuda, pues para poder salir adelante, ¿no? Porque lo que está claro es que tenemos que salir todos juntos de esta situación, ¿no? Esto es, además, un trabajo conjunto, es una maravilla ver cómo hay unión entre las instituciones para salir adelante. Decía, para Málaga, concretamente son 27 millones de euros lo que pone la Junta de Andalucía en este plan de empleo para toda la provincia de Málaga. Y hablaba también de que venía la delegada de la Junta para el tema de las playas seguras. O sea, ¿esa es la forma de trabajar conjuntamente? ¿Lo de aislarlo cada uno es más complejo? Hombre, yo siempre he creído en la lealtad institucional, ¿no? Y evidentemente la lealtad tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Y tenemos que... Por eso algunas veces me he sorprendido y nos hemos molestado en Belal Madena cuando algún delegado o delegada de la Junta de Andalucía anunciaba, por ejemplo, cómo ocurrió la construcción de un instituto en el entorno de Belal Madena Pueblo, algo que venimos reivindicando durante los últimos años y que además lo anunciaron sin contar con el ayuntamiento y que a día de hoy aún seguimos sin tener comunicación sobre cuándo se va a realizar ese instituto. Entonces, me parece una tomadura de pelo, ¿no? Pero nosotros no queremos entrar en esa dinámica. Nosotros entendemos que la lealtad debe ser la colaboración y la ayuda entre administraciones, ¿no? Y por eso cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo y cuando se hacen mal, desde el respeto, desde la educación, pues tenemos que reivindicar lo que consideramos justo para nuestra ciudad. Porque no se nos puede olvidar que por encima de cualquier ideología, por encima de cualquier condicionante político, están los intereses de Belal Madena. Y ahí es donde este alcalde y el equipo de gobierno defendemos a Belal Madena por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Pues hablando de temas de instituciones, hay un tema que yo estoy un poco liada con él y supongo que muchos de los espectadores y de la gente que nos esté viendo y que a buen seguro el alcalde me lo va a aclarar y sobre todo quiero que me haga una valoración al respecto. Si no me equivoco, he escuchado algo como que el gobierno central quiere acceder a los superávit que tienen los municipios, los ayuntamientos que tienen dinerito, de los que están bien de dinerito, que hay otro que tan fatal, pero bueno, quiere acceder a esos superávit que tienen algunos ayuntamientos para que ellos puedan disponer, para que el gobierno central puedan disponer de este dinero y que después lo devolverá a los ayuntamientos, ¿es así? Sí, es así, es así más o menos, con unos condicionantes evidentemente y bueno, esto hay que hacer un poco de historia y pedagogía, ¿no? Porque ocurre esta situación, ¿no? Sí, porque es que suena muy raro, o sea, es como... Suena a lo que es un país, suena a lo que... Ya, pero ese dinero, claro, es mirar en conjunto, pero ese dinero no lo pueden utilizar los ayuntamientos para sus ciudadanos, que es lo que piensa la gente. Vamos a ver, en el año 2014 gobernaba el Partido Popular y un ministro muy conocido, el señor Montoro, impuso una ley que se llama la ley Montoro, la ley de estabilidad presupuestaria que obligaba a los ayuntamientos a guardar, a guardar el superávit, a guardar sus remanentes y a no invertirlo, ¿no? A no poder utilizarlo para sus vecinos. No se podía utilizar, ¿no? No se podía utilizar, y eso quedó ahí en la ley y yo, desde entonces, pues no se puede tocar salvo para determinadas partidas o para determinadas inversiones que se llaman financieramente sostenibles y siempre y cuando tú acabes el año sin romper la estabilidad presupuestaria, ¿no? Digamos, sin aumentar el techo de gastos, en fin, nos tienen totalmente... Digamos que seguimos en la austeridad, ¿no? Nosotros, cuando llegamos al Ayuntamiento de Benalmadena, nos encontramos 123 millones de euros de deuda que había dejado el Gobierno anterior e hicimos una gestión mediante la cual, hoy por hoy, tenemos un remanente de algo más de 50 millones de euros de beneficio del Ayuntamiento de Benalmadena y una deuda, pues saneada, unas arcas municipales saneadas económicamente, ¿no? Claro, lo lógico es pensar, bueno, pues esos 50 millones de euros vamos a gastarlos los vecinos y vecinas de Benalmadena, ¿no? No se puede. No se puede gastar porque para poder gastarlo hay que modificar la ley Montoro. Eso es. La ley Montoro se apruebe en el año 2014 y yo, una de las críticas que estoy haciendo constantemente a mi partido, al PSOE, en Madrid, es que nosotros nos comprometimos con la ciudadanía a modificar esa ley Montoro para que los ayuntamientos pudiésemos disponer de esos remanentes y esos superávit para destinar en necesidades de nuestro municipio. Lo que ocurre es que tenemos un Gobierno que no tiene mayoría absoluta, que para cualquier modificación tiene que apoyarse en uno o en otro y entiendo que ese es el cariz por el cual aún no hemos metido o no hemos remangado para cambiar la ley. Entonces, mientras no se cambie la ley, esos remanentes están en el banco. Pero esos remanentes están en el banco y además de que no lo podemos usar, tenemos que pagar una comisión a los bancos por tener ese dinero ahí, lo cual me parece terrible. O sea, yo tengo 50 millones de euros guardados en un banco y encima tengo que pagarle al banco todos los años 300.000 euros en intereses, cuando podía ser para mis vecinos y vecinas. Algo totalmente kazquiano. Y lo he defendido en Benalmádena, en Málaga, en Andalucía, en Madrid, donde ha hecho falta. Y habemos un grupo de alcaldes que lo defendemos. Pero ahora nos vemos en un contexto totalmente diferente. Hay una pandemia, el Estado pone en marcha, que creo que ha sido, y además lo he hablado con muchos empresarios, uno de los mecanismos que ha salvado a este país y que no ha roto la cohesión social ha sido precisamente los ERTE. El conseguir que las personas que estaban trabajando tengan una prestación por parte del Estado, el conseguir que los empresarios no tuvieran que pagar durante un tiempo la seguridad social, el conseguir que los autónomos tuvieran una forma de reinventarse y no pagar a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Pero esos ERTE han supuesto un esfuerzo enorme para el Estado. Hablamos de que a esta altura los ERTE suponen ya algo más de 8.000 millones de euros desde el inicio de la pandemia. Y aquí ocurren dos cosas. Y es por eso que el presidente llevaba unos días negociando en Europa, de cómo traer dinero a España, porque el empresariado en este país, la patronal, sobre todo la patronal del sector turístico, ha pedido que los ERTE se mantengan más allá del 30 de septiembre de este año. Mantenerlos más allá del 30 de septiembre significa tener liquidez o tener capacidad financiera para poder seguir financiando los ERTE. Claro, más que tener dinero. Entonces, la intención del gobierno era llevar los ERTE hasta diciembre y habría la posibilidad de que en el sector turístico se mantuvieran hasta mayo del año que viene. Imaginaros si mantenemos los ERTE en el sector turístico, en una ciudad como Benalmádena, donde la mayor parte de su ciudadanía trabaja en el sector del turismo, hasta el mes de mayo. Imaginaros, además, si encontramos una vacuna a final de año. Quiere decir que volveríamos en mayo del año que viene con la temporada de nuevo con las expectativas altas y con muchas posibilidades de volver a recuperar el ritmo que hemos perdido. Pero, claro, el Estado necesita financiación, necesita dinero. Y aquí es donde entra la política. Los que eran defensores del PP, defensores del Alimontoro, que además eran alcaldes del PP, que decían que esos ahorros no se podían tocar, ahora dicen que para que se los lleve el Estado que se los gastan los alcaldes. Lo cual me parece también lógico. Pero creo que hay que pensar con un poquito más de sentido común, porque lo que ha ofrecido el Estado a los ayuntamientos es, en lugar de irme a un mercado financiero a pedir esa financiación que necesito para mantener los ERTE, vamos a negociar a dos bandas. Me voy a la Unión Europea y consigo financiación para poder mantener los ERTE y me voy a los ayuntamientos. Y ese dinero que no podéis tocar porque no hemos conseguido cambiar la ley, préstamelo, te lo devolveré en X tiempo, pero además de que me lo prestas, va a servir para pagar los ERTE en tu ciudad, que es prácticamente el acuerdo que el Gobierno quiere mantener con la FEM. Y que no deja de ser una forma de construir España, porque el dinero de los benalmadenses que le prestas al Estado va a servir para pagar los ERTE. Pero igual que cuando hay una catástrofe en Benalmádena y es el Estado, la Junta de Andalucía quien viene y pone el dinero encima de la mesa para ayudar, para reconstruir, pues ahora somos los ayuntamientos los que tenemos que construir España, los que tenemos que ayudar al Gobierno. Esto no es para gastar el dinero de nadie, esto es para mantener los servicios básicos y la cohesión social que necesita este país. Entonces, no me parece una propuesta descabellada, me parece una propuesta justa, sensata, donde podemos sentarnos y hablarlo y establecer las condiciones. Lo que no me vale es, a la más mínima insinuación, como ha hecho el Partido Popular, aquellos que se envuelven con la bandera de España, con el patriotismo, del himno, de la monarquía y de todos los símbolos de cuando el Estado le pide ayuda a los ayuntamientos, decir que somos repúblicas independientes y que a nosotros ni nos va ni nos viene lo que le ocurre a España. Con todo nuestro ayuntamiento, nuestro dinero, nuestros vecinos. No. Según he oído yo... ...pertenecemos a un país, ¿no? Claro, según he oído yo de algunos ayuntamientos que no están de acuerdo con esta medida, es porque, por lo visto, una parte de ese dinero que se presta al Estado se devuelve en los dos próximos años, pero otra parte se devuelve a lo largo de más años en plazos... A ver, lo que hay hasta ahora es un borrador, es que ni siquiera hay... Sí, no se ha llegado a ningún acuerdo todavía. No se ha llegado a ningún acuerdo. Yo el borrador, lo he leído, también en el borrador cuando se habla de minoraciones a la cantidad del superávit que se presta al Estado, esas minoraciones van encaminadas en el sentido de mantener la liquidez de los ayuntamientos, con lo cual vamos a seguir manteniendo nuestra estabilidad presupuestaria y te dice que tú voluntariamente puedes adherirte a ese convenio con el Estado. De ese convenio o a tu talleres del 10%, perdón, del 100% que le prestas al Estado, el 30% te lo devuelve el Estado para que tú hagas obras relacionadas con cultura, con la Agenda 2030, en fin, con determinados ámbitos de inversión que el Estado quiere fomentar y el resto te lo devuelve en un plazo máximo de 10 años a un tipo de interés. Pues oye, yo para que me cobro mi caja por tener dinero en el banco sin poder usarlo prefiero prestárselo al Estado y que el Estado me lo devuelva con intereses porque además me permite hacer inversiones en Benalmadena. Aparte que los ayuntamientos tenemos una capacidad de gestión. A mí, aunque ahora me dejara el Estado gastarme los 50 o 60 millones que tiene de superávit el Ayuntamiento de Benalmadena, sería incapaz de gastarlo el año próximo porque tengo unos técnicos que es un número finito de personas, tengo unos efectivos que es un número finito de personas, tengo una ciudad que es finita en sí misma y yo no puedo gastar 60 millones de un año para otro, podré gastar 10, 15, a lo sumo 20 y será un esfuerzo enorme por parte de toda la Administración para poner 20 millones al año que viene de inversión. Entonces, no nos engañemos, no nos hagamos trampas al solitario. Nos han pedido a los ayuntamientos que ayudemos a España y si de verdad somos tan patriotas como solemos decir, no seamos patriotas de pacotilla, hagámoslo de verdad, sentémonos con el Estado, negociamos, negociemos cuáles son las mejores condiciones para los ayuntamientos en un marco en el que todos nos sintamos cómodos y ayudémonos. Igual que la Junta de Andalucía ayuda a los ayuntamientos y los ayuntamientos ayudamos a la Junta de Andalucía, ayudemos también al Estado. Aquí en Benalmadena, y en esto sí estoy bastante molesto con el Partido Popular porque me tachó algo así como de irresponsable, aquí en Benalmadena hemos ofrecido a la Junta de Andalucía la posibilidad de construir un colegio con el ahorro de los benalmadenses, a pesar de que es una competencia de la Junta de Andalucía. O hemos ofrecido construir una peadera o de cercanías al Estado sufragándole al Ayuntamiento de Benalmadena o unos espigones semisumergidos y le decíamos oye, que sabemos que es competencia vuestra, que tenéis que hacerlo vosotros, pero como no tenéis capacidad para invertir ahora, en lugar de esperar diez años el Ayuntamiento de Benalmadena lo construye y luego ya nos pondremos de acuerdo. Pues esto es prácticamente lo mismo, yo te lo presto para que me dejes hacer. Pero nos ayudamos, ¿no? Se trata de ayudarse entre Administraciones, lo que he dicho ante lealtad institucional, colaboración entre Administraciones y más si nos creemos que España es de arriba abajo y de abajo arriba y creemos en todos los elementos que forman parte de este país, los ayuntamientos somos un elemento más. No somos islas, ni somos repúblicas independientes, ni estamos al margen de la Constitución. Somos Administraciones públicas que se engloban junto al Estado, junto a la monarquía, junto a las comunidades autónomas, junto a las diputaciones, a la mancomunidad de los cabildos, etcétera, etcétera. Estamos ahí también, ¿no? Entonces... Está claro que, bueno, que todo esto lleva... Pero bueno, explicado de esa forma porque yo estaba un poco que no sabía por dónde venía la cosa. Bueno, le damos el dinero al Estado y ¿qué pasa con nuestro dinero? Bueno, pues explicado así tiene coherencia, es una cosa coherente y más que el dinero no tenemos máquinas de dinero. A mí me hace mucha gracia cuando todo el mundo dice no, no, es que el Estado tiene que... Sí, sí, pero que no tenemos una máquina de dinero, que el dinero tiene que salir de algún lado. Posiblemente el dinero que acabemos prestando al Estado va a servir para mantener los ERTE de mis vecinos más allá del 30 de septiembre. A lo mejor si ningún ayuntamiento acaba prestando dinero al Estado, pues a lo mejor los ERTE acaban el 30 de septiembre. Entonces, seamos listos, seamos inteligentes. Pero es más, el Estado podría decir bueno, pues los ayuntamientos no me lo dan, nos vamos a los mercados financieros, compramos deuda y mantenemos los ERTE. Sabéis que cuando te vas a un mercado financiero a comprar deuda, al final acabas en manos de los especuladores, mañana sube el tipo de interés o la prima de riesgo y resulta que vamos pagando más en intereses que lo que realmente estamos sufragando. Entonces, por favor, vamos a pensar un poquito si esto es como funciona la familia, la economía doméstica, si mi padre mañana necesita ayuda, no se la voy a dar, que sea su hijo, o digo no, búscate la vida tú, a mí no me pidas nada, porque este dinero es mío, son mis ahorros, pues nos ayudamos todos, pues esto es algo parecido. Hablando de ayuda y ya lo tocaba hace unos minutos, Víctor, se ha conocido ayer o antes de ayer esa negociación que ha habido con la Unión Europea en la que ha estado el presidente del gobierno y en el que se ha conseguido pues un dinero importante para España que ahora otra polémica, ahora ya están todos los presidentes de comunidades y demás, bueno, pues queriendo reuniones para repartir ese dinero. Claro. Ahí llega otra vez... Pero fijaros cómo son las cosas, los españoles, y esto es una reflexión para todos, o digamos más bien, sí, el conjunto de la ciudadanía española, defendíamos que España era uno de los países más afectados por esta pandemia y que por ese motivo quizás deberíamos tener más financiación España, Italia, Portugal y... creo que sí, ha sido España, Francia y Portugal y... sí, e Italia, perdón, me faltaba Italia. Ah, que es verdad, Italia no... Son los cuatro países que hemos defendido que quizás necesitábamos más financiación que el resto de países de la Unión Europea porque... Sí, bueno, se los más afectados. Efectivamente, ¿no? Fijaros qué injustos somos, ¿no? Porque ahora cuando llega a España ese dinero en lugar de repartirlo en las comunidades autónomas que han sido más afectadas, nos peleamos a ver qué comunidad autónoma pide más y nos quejamos, oye, que yo para Andalucía doy lo que venga, Porque en Andalucía no viene lo suficiente, pero es que Andalucía quizás ha tenido menos incidencia de la que ha podido tener Madrid o Cataluña, ¿no? En un momento dado, ¿no? Entonces habrá que repartir en función de la incidencia, igual que ha hecho la Unión Europea. Esa solidaridad que hemos pedido a la Unión Europea, ¿por qué no la mantenemos luego en nuestro país, ¿no? ¿Por qué luego nos tiramos los trastos a la cabeza unos contra otros, ¿no? Hemos creado... Es que no acabo de entenderlo, ¿no? Entonces hago esta reflexión pues para que todos pensemos un poco, ¿no? El acuerdo que se ha conseguido en la Unión Europea es un acuerdo histórico, además es un buen acuerdo para España, ¿no? Porque se ha puesto encima de la mesa la solidaridad de la propia Unión Europea, ¿no? Donde unos países han entendido que los países más afectados que hemos sido Francia, Portugal, España e Italia necesitamos más recursos que el resto de países de la Unión Europea y nos han dado más recursos, de hecho España ha sido 140.000 millones de euros, ¿no? Creo que unos 72.000 millones de euros son para fondo perdido, ¿no? Y el resto pues van condicionados a la puesta en marcha de determinados mecanismos o reformas, ¿no? Que habrá que aplicar en los próximos años, ¿no? Pero es un préstamo que unido al préstamo que posiblemente consigamos de los ayuntamientos, me refiero al Estado, pues va a permitir mantener los ERTE quizás en el sector turístico hasta el mes de mayo, ¿no? Con lo cual creo que la política que se está llevando desde la presidencia del gobierno va encaminada precisamente a buscar recursos que permitan mantener la cohesión social de este país, ¿no? Pero lo encontramos con una derecha que decía, la derecha española, ¿eh? Que decía que España no se merecía que los países que estaban haciendo un esfuerzo nos pagasen nuestros desmanes y nuestros despilfarro, eso lo ha llegado a decir la derecha en este país, ¿no? Y que se puso casi del lado de los que estaban en contra de España, ¿no? Pero que cuando lo hemos conseguido se ponen la medalla de que han sido ellos los que han influido para que ese acuerdo llegue a España. Fijaros, esto es para reflexionar todos, ¿no? Pero que encima cuando ese dinero llegue a España son precisamente las comunidades autónomas gobernadas así no contrario al gobierno de la nación las que dicen que con ello no se le está mandando el dinero que se merece y que tiene que ir repartido en función de la población. Pues tendrá que ir repartido bajo el mismo mecanismo, mismo método que se ha hecho en la Unión Europea. Los más afectados, las regiones más afectadas, ¿cuáles son estas? Pues ahí ponemos el hueso porque tendrán muchas más necesidades que las regiones menos afectadas, ¿no? Y que Andalucía reciba menos pues será porque quizá hemos tenido una menor afectación del COVID si lo comparamos con Cataluña o lo comparamos con Madrid o lo comparamos con Galicia o con cualquier otra comunidad. Lo cual debería hacernos sentir pues tranquilos, pues felices de que en Andalucía a pesar de las circunstancias la incidencia del virus ha sido menor que en otras comunidades autónomas y sin embargo estamos a la gresca porque no recibimos lo suficiente, ¿no? Yo creo que como te he dicho Ana que es un acuerdo histórico. Ahora vamos a ser todos leales y vamos a tratar porque luego hay que aprobar esos paquetes de medidas en el Congreso y parece que ya el paquete de medidas sociales ayer, creo que fue esta semana estos días atrás ya se tumbó en el Congreso de los Diputados porque no había acuerdo entre todas las fuerzas políticas, ¿no? Efectivamente. Entonces es muy difícil en un marco... Yo, ahí bueno, pues me resulta muy raro que los servicios sociales precisamente ese paquete no se apruebe o sea, es que hay cosas que muchas veces nos entran en la cabeza. Bueno, pues es que algo tan sencillo como el ingreso mínimo vital que pretendía mantener la cohesión social del país y trajo una polémica y un debate absurdo incluso con una fuerza política que se abstuvo de votarlo pues cualquier cosa nos podemos esperar. Lo cierto es que ahora estamos viendo las ventajas y los inconvenientes de la pluralidad política, ¿no? Porque cuando antes existía el bipartidismo pues la ciudadanía se quejaba de que o gobernaban uno o gobernaban otro y que hacía falta pues que hubiera una tercera un tercero en discordia o un cuarto donde poder elegir pues para que esto se moviera. Ahora hay hasta cinco partidos a nivel nacional y un montón de partidos nacionalistas, ¿no? Pero no hay tradición de pacto y el que haya muchos partidos que está muy bien porque todos los ciudadanos digamos que se sienten representados existe una pluralidad mayor de la que había hasta ahora debería servir pues para que nos pusiéramos de acuerdo los unos con los otros para sacar medidas adelante. Por eso creo que desde la presidencia del gobierno y ahora quizás pronto para valorar pero cuando pase un tiempo y se vea de las perspectivas veremos que tenemos un gobierno que digamos que se está batiendo el cobre por conseguir el acuerdo tanto a un lado como a otro con aquel concepto que acuñó José Luis Rodríguez Zapatero el de geometría variable y que poner en valor lo que es el diálogo y que al final como dijo el otro día Pachi López en una entrevista que le hicieron el no acuerdo ¿en qué beneficia a los ciudadanos? Nada. Absolutamente en nada. El no acuerdo no sirve para nada. Evidentemente un acuerdo donde no ganas el 100% y ganas un 95% oye pues siempre será mejor ese tipo de acuerdos todos tenemos que ceder a lo mejor no hemos conseguido el máximo de nuestros objetivos pero hemos conseguido objetivos y al final un acuerdo por malo que sea supone y reporta unos beneficios a la ciudadanía pero el no acuerdo no reporta absolutamente nada y algunos están empeñados en el no acuerdo y ya pongo aquí como ejemplo en Benalmádena en el Ayuntamiento de Benalmádena tenemos una fuerza política la corporación que vota todo no por sistema que es Vox que todo le parece mal es que no es capaz de llegar a un acuerdo con nosotros sin embargo en el pleno pasado propusieron ellos una moción que todos vimos interesante y sale por unanimidad pero ellos no son capaces de ser igual de generosos entonces por favor vamos a pensar que la política es el arte del diálogo de llegar a acuerdos para conseguir objetivos y que no todos estamos en no todos tenemos la verdad absoluta de nuestra parte podemos discrepar y podemos también de alguna forma ceder para conseguir acuerdos yo voy a mandar al alcalde de Benalmádena lo voy a mandar al congreso a ver si es capaz es capaz de convencer a alguien es capaz de convencer porque desde luego yo estoy muy de acuerdo con esas palabras Víctor estoy totalmente de acuerdo con que hay que llegar hay que llegar a acuerdos hay que pero lo que estamos viendo actualmente en la política nacional es todo lo contrario o sea es que yo creo no sé pero yo no he visto tanta discordia en un congreso de los diputados como estoy viendo últimamente esa falta de respeto que hemos visto en el congreso de unos con otros yo no lo había visto anteriormente y eso me hace pensar que esa pluralidad de partido no nos lleva a nada fácil es verdad que siempre se ha dicho bueno pues la pluralidad que siempre el bipartidismo y tal bien pues esa pluralidad de partido a mí actualmente no me está dando una visión de que sea favorable para el país pero por esto digo porque a mí me resulta lamentable ver que el lugar donde se está trabajando por el bien de todos los ciudadanos hay insultos de unos a otros y hay una discordancia totalmente o sea creo que por eso al final volverá el bipartidismo como estoy convencida tardará quizás un poco más o tardará un poco menos pero el bipartidismo volverá porque los ciudadanos ven que cuando no somos capaces de ponernos de acuerdo lo mejor es votar un bloque o votar otro es que es el problema yo creo que como los políticos no se den cuenta de que los ciudadanos están cansados ya de esto pues vamos a peor bueno es mi opinión vamos a peor yo esto cada vez lo veo con menos respeto con menos unión y sería maravilloso lo que tú decías ponernos todos de acuerdo para favorecer a los ciudadanos que para eso os votamos que para eso votamos a quien queremos votar para que veléis por nuestros intereses no para que os estéis peleando todo el día e insultándose en el Congreso a mí me parece eso totalmente repugnante vaya así lo digo pero bueno cada uno tiene su opinión bueno pues nos ponemos a hablar de política y aquí nos liamos hemos llegado al final de nuestro tiempo alcalde en esta jornada gracias por estar con nosotros una semana más espero que no me falle más gracias a vosotros porque con el alcalde yo puedo hablar de política y esas cosas que algunas veces también me gusta esto de hablar de política porque la política es muy bonita siempre que sea bien llevada y con respeto y cada uno con sus ideas y cada uno con sus criterios pero hablando se entiende la gente que dice el refrán es cierto muchísimas gracias gracias alcalde por estar con nosotros y a ustedes ya lo saben la semana que viene volvemos a estar aquí para seguir hablando del municipio de Benalmadena que es lo que tenemos por delante y también para hablar un poquito de todo en general de cómo está la situación política que sean muy felices les esperamos la semana que viene hasta entonces y y y y y y Gracias por ver el video.